Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de esta serie llamada El Bunker, empezando con voz en off. No porque no haya podido grabar con el micrófono, sino para explicarles de forma acotada. Primero que estuve, bueno, estuve juntando toda la piedra cosida, o esta piedra que ven aquí, que se hizo harta, y de a poco llevándola al albañil y tratando de tradiarla. Y resulta que vendiendo esta piedra me di cuenta de que me estaba perdiendo un montón de cosas durante muchos años. Porque, por ejemplo, tenía lo... a ver, ¿cómo se lo explico de forma más gráfica? A ver, ¿tengo la esmeralda? No, no las tengo. Ustedes saben que si ustedes ponen la esmeralda, empiezan a salir en las manos de los aldeanos todas las cosas que venden. Y entonces uno como este empezó a salir como pedazos de armadura de diamante. Dije, ¿qué? Y empiezo a mirar, y aquí hay algo que nunca había visto, que es esta barrita que uno la puede bajar. Y se venden piezas de armadura de diamante con estas cosas. Y este me interesó porque dice respiración. Es decir, ¿cuántas veces he hecho aldea? Y yo dije, ah, estos son todos los tradeos, y bajo esto, y... Dios mío. Bueno. Pasa. Pero ya tengo una idea de qué comprar ahora. Mira, si nunca es tarde para descubrir cosas. Me acuerdo que una vez hice un mapa con una aldea súper acuática. Y... Lo había dejado porque me aburrí, porque no tenía nada más que tradear. Y ahora viendo eso... Dije, chuta, todas las cosas que me perdí. Y de hecho, creo que incluso eso lo supe, y después se me olvidó. Porque me acuerdo de... No me acuerdo de alguien que era como un pastor. Y me acuerdo que había llegado hasta el último encantamiento bajando la barrita. Mira. Vaya. Vaya, vaya, vaya. Qué cosas, ¿no? Cosas que a uno le impactan. Bueno. Bueno, después de... Ir y volver, pues vamos a comprar. Lo que voy a comprar es esto. Porque si le puedo añadir respiración a mi casco. Caída de pluma 3 creo que es lo que más hay. Creo. Creo. Y las botas que ya tengo, creo que ya tenían caída de pluma. Respiración. Rompibilidad. No. Nada de eso. Ah, ya. A uno de estos le compré estos de aquí. Y en realidad rodeja a sandía reluciente porque eso es como lo que más cuesta encontrar. Porque este lo puedo fabricar yo por lo menos. Ya. Mira, descubrí un mundo nuevo. ¿Qué querés que te diga? El bibliotecario tenía un hechizo de paso del lado. Pero... Nah, me gusta. No, no me gusta. Estoy viendo cuánto sale. Este es el casco que yo tenía. Irrompibilidad 3. Y afinidad acuática. Ahí me faltaba protección. A ver. 11. Ahí sale más barato, ¿cierto? Ya. Vuelta a perder 9 niveles. Que era lo que había ganado en el destructivo tiempo. Pero... Me aseguro de tener un casco con respiración. Y entonces ahora ya ni siquiera necesito las pociones de... De... De respiración, de amnea. Que había tenido hasta ahora. Que las que estaba usando en el otro video. Pero bueno. Entonces ahora guardo todo esto de nuevo. Mirá. Que cosas, ¿no? Lo que uno de repente descubre por chiripa. Entonces ahora voy a empezar a traviar todavía. Imagínate que todavía me falta piedra por cocinar. Puntones de piedra. Figúrate que aquí... Tengo lleno todavía. Entonces... Por eso no he querido grabar mucho. Y de hecho voy a seguir pausando hasta que tenga todo esto listo. Bueno, aquí el sacerdote... Sí. Me acuerdo que esto existía. Porque yo me acuerdo de alguna vez haber hecho este tradeo. No, no antiguamente. Porque antiguamente también los sacerdotes tenían. Pero ahora sí también. Esto quiere decir que yo en algún momento lo sabía y se me olvidó. Bueno. Bueno. En este momento me viene genial. Porque sí quiero ganar experiencia como loco. Y más por todo lo que tengo de experiencia. O sea, lo que necesito de experiencia ahora más que nada. Ay puta que basura esta wea. Ustedes no tienen ni idea de cuánto rato tuve que jugar para poder hacer esta mierda. Imagínate. Y me digo, pues vas a tener que volver cada vez que tenía 30 niveles para encantar. Pues después tenés 27. Pues después voy a volver 30. Ah, la mierda. Punto de todo nomás. Así que vamos a ver cuánto puedo encantar ahora. Con estos fracos con experiencia ya los saqué. Bien. Ya. Aposta de toda la piedra que tenía. Eh. Ya. Bien. Empecemos. A ver. Maratón de encantaciones. Agilidad acuática. Y rompile a 3. Prefiero. Porque agilidad acuática ya tengo. Me salió propulsión acuática en una de esas. Eso también me interesaba tener. Porque no detenía. De nuevo. Era un piliado. De nuevo. Lol. Ya bueno. Multidisparo. Perforación. Protección contra. Esto es para las vallestas. Esto es para... Disparo. Esto es vallesta. Lealtad. Eficiencia. Poder. Esto es para cuando tenga una... Tridente. Perforación. Perforación. Filo 1. Filo 1. Chao. Creo que en el web de... Conductividad. ¿De qué era eso? Ujé. Ujé. Voy a agarrar esto solo porque no me acuerdo de que... Capaz que también sea... Lo bueno es que... Tengo... Voy a sacar nivel de nuevo. Ya. Empujé 2 poder. Empujé... Ya. Ya. Lol. Caso justo. Me pasó un poquito pero bueno. Filo 3. Ah ya. Por lo menos si le pongo filo 3 a la espada... Voy a llegar a filo 4. Bien. Eh... Yep. Aquí voy a cachar cuánto me necesito para llegar a... Casi todo un stack de esto. Se me puede encantar. Una, dos... Creo que 3, 4 veces más. Pero... Eh... Todo ese sacrificio para esto. Atracción. Filo... Filo 2. Poder 2, filo 2. Ya. Ejé. Ah mira. Llegué a 28, no. 30. Ya. Ah sí. Porque como encanté con dos niveles. Ya. Suerte marina. Protección, protección. Eh... Voy a gastar en protección 1 para que no... Pero pelea como nunca me sale la huevada. No, ya. Ya. A ver. Casi. Listo. Listo, 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 listo. A ver. Golpeo 4. Perdíseme. A ver. Salirá. No me gusta el golpeo. Pero bueno. Voy a dejar porque... Nunca se sabe. Nunca he hecho Chave. Filo 3. Listo. A ver. Filo 3. ¿Dónde tenía el filo? Filo 3, filo 3, filo 4. Con filo... Mira salió aspecto ignio. Filo 3 con filo 3, filo 4. Con aspecto ignio. Parece que tenía 2. No sé si se puede subir a 3. Bueno, ahí tendría que ver después si se puede también. Sí, tendría que ver. Obviamente esta es la última vez que voy a poder llegar a nivel 30. Y rompibilidad. Por el momento me interesa más tener rompibilidad. A ver. Ciencia, eficiencia, carga rápida. Oye que me salen weas de carga, de ballesta. Conchetumare. Qué rabia weón. Lo que menos quiero es tener ballesta. Y te apuesto que el día de mañana si quisiera tener una ballesta. Lo que menos me sale en todo caso es... La verdad no sé para qué sube de nivel. Nada, me faltó un cachito. Ya, pero mira. Lo importante es este filo 3 con filo 3. Porque puedo subirlo a filo 4. Igual, puedo comprar más de estas. Sí, puedo comprar más de estas en realidad. Se me olvidó. Bueno, sí, es que tengo una... Tengo un desorden mental, pero... Cuático. Estas 3 meses son las más interesantes. Todos los demás... A ver, filo 2. Filo 2. Filo 1. Rompibilidad. Todos los demás van a tener que quedar acá. A ver. Ya. No sé cuánto más podría encantar, pero bueno. Bueno, bueno, bueno. Voy a vender esta cuesta. Voy a vender esta para ver cuánto me da ahora el gallo ese. Me pregunto si me alcanzará con esto. Ahora, ahora, ahora. No me alcanza más que para esta pasada, pero bueno. Pero bueno, vale. Eficiencia 4. Bien. Casi 29. A ver, pero sí encanto. Así que me dan la opinión de acuática. Mira. Tenía agilidad acuática. Propulsión acuática. Protección contra proyectiles. Perdición de la tropa. Ah, ya. No me pierdo de nada. Resulta. Que yo, bueno. He tenido que sacar harta lava de aquí. Y he llegado incluso hasta esto. Miren. Antes todo esto había lava. Ahora miren todo lo que ha retrocedido. Pues toda la cantidad que tuve que sacar. Y encontré esto. Así que voy a... Bueno, ahora que me falta un poco más. Voy a sacarlo con este. Para aprovechar de subir un poco más de nivel. Y esto también. Porque así como vamos gastando. Un poquito más. No más. Eh. Tengo 31. No más. Bueno. Voy a sacar con esta. Total. Me voy a ir al chancho tratando de sacar. Tanta. Esto obviamente no lo había sacado. Porque antes había lava. Entonces se caían en la lava. En fin. Todo esto. Y obviamente aquí. Ah, bueno. Aquí. Obvio. Dio una cueva. Pero lo divertido. No es que. No es solo que haya dado una cueva. Sino que yo vine por acá. Por acá. Me muevo por aquí. Voy a tapar esta agua. Bueno. Sigue para allá. ¿Cierto? Bueno. Esta carbono lo he sacado. Sigue para allá. ¿Cierto? Pero acá. Yo exactamente al mismo lugar. Pero por el otro lado. Una vuelta en círculo. Entretenido. Bueno. Ahora que necesito un poco más de niveles. Voy a sacar esto. Esto igual lo puedo encantar. Y dejarlo para la posteridad. O sea. Tradiarlo. Eso me refiero. Este es el que tiene encantamiento. Por el nivel que tiene. O sea. Por lo gastado que está. Te dice el tiro. Y acá. Bueno. Ahí hay más carbón. Esto está guay. Pues ya está. Me está iluminado. Y aquí hay más lava. En fin. No voy a recorrer tanto este lugar. Pero voy a ver ahora. Que puedo encantar con 29 niveles. Aunque en realidad es lo mismo. O. Bueno. Voy a empezar a usar los libros que encanté. Y... Mamá mamá. Mamá mamá. Hoy fue una tarea titánica. Esta cuestión de. Estar enc... Cocinando piedra. Para después. Bueno. Ganar un poco de niveles. Y a la vez. Tener que ir a... A vender toda esa piedra. Toda esa piedra. Pero es un hueveo. Porque de repente. Tú agotabais al aldeano vendiendo. Entonces tú tenés que esperar a que volviera a trabajar. O que produciera. Para volverle a comprar. Y de repente se demoraron un kilo. Es horrible. No sé. Estuve todo. Todo. Casi todo un día jugando. Incluso me faltó tiempo. Y tuve que seguir al siguiente. No sé hasta qué punto pude seguir. Porque en realidad. Tampoco es que tenga todo el tiempo el mundo para estar jugando. ¿Me entienden? Ese era el problema principalmente. Pero bueno. Después de tanto hueveo se hizo. ¿Ya? A ver. Voy a ver qué me daban. Capaz que ahora que salga el filo. No. Ah no. Pero deberás que son los mismos. Hasta que. A ver. Tenía acuática. No me voy a encantar nada. ¿Saben qué? Es que iban a ser repetidas las cuestiones. Ya no quiero estas cuestiones. Ya. Entonces. Pam. 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 Y ahí. Incluso podría haber devuelto este. Este. Pico de hierro. O los baldes. Pero bueno. No. Dejámoslo ahí. A ver. Necesito. Este. La armadura. Esto. Esto. Y esto. ¿Ya? Y mi espada. Mi espada poderosa. A ver. Ya. Vamos al yunque. 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 A ver. Ya. Y. Propulsión acuática. Creo que es este. ¿Cierto? No. No. A la cabeza. No. A fin de acuática. A ver. Aquí. No. Parece que esto sea. El que va en el. Propulsión acuática. Parece que el que va en el. En el tridente. Parece. Con este. Ya me da filo cuatro. Diecinueve. Ya. Diecinueve. Me cuesta subirlo. Y este. Solo ocho. Filo cuatro. Este tiene. Filo. Cierto. Aspecto ino. Esperate. ¿Cuánto tiene aspecto ino este? A ver. Se puede subir aspecto ino dos. Aspecto ino tres. Ah no. Es lo máximo. Veintitrés. What? Ah. Porque tiene el aspecto ino. Esperate. ¿Cuánto tiene aspecto ino? Aspecto ino dos. Este. Ah. No me conviene. Con este puedo subirlo a. A aspecto. A filo cuatro. Ya. Con diecinueve. Ya. Lo que tendría que hacer después. Es buscarme un. Filo cuatro. O sea. Un filo cinco. O sea. No. Un libro filo tres. Lo subo a filo cuatro. Después filo cuatro. Con filo cuatro. Lo subo a filo cinco. Y ahí estaría. Terminada esta espada. Y me falta una protección normal. Porque tengo rompibilidad. Se fijan. Este no tiene. Una protección especial. Como este. Protección tres. Protección cuatro. No me han salido protecciones. Me salen puras weas. Para ballesta. En fin. Puras weas. Que no quiero ni. Ni. Que me interesan. Es el problema. Pero bueno. No fue malo. O sea. Ponerle esto. Ahora hace. Diez coma cinco. Ah. O sea. Va a ser once. Cuando yo le termine de colocar. Ya. Yo pensé que era. Subía uno por cada filo. No. Va a ser. Se lo coma cinco. Ya. Y. Efecto. En empuje. Rompe. Aunque con filo y cuatro. Igual. Tengo una buena espada. No tengo una protección. Ya. Entonces es. Agilidad acuática. Afinidad acuática. A ver. Déjenme ver una cosa. Déjenme ver una cosa. Todas las perdiciones. Eficiencia. Fortuna. Aquí tengo. Respecto. Igneo. Eficiencia cuatro. Eso sirve para hacer un pico. Podría ponérselo al de fortuna. Pero prefiero ponerle uno nuevo. O sea. Un uno nuevo con eso. Ya. Perforación tres. Era un pedido a uno. Pilo dos. Conductividad. ¿Qué diablos era? Se me olvidó. Ah. Este tiene protección tres. Mira. No me había fijado cuando lo saqué. Pero espérate. Déjame ver primero que era conductividad. Lo voy a buscar en Minecraftpedia. Ah. Ya veo. Conductividad es. Esto también es para el tridente. Ya. Es que cuando hay rayos. Tormenta de rayos. Con el tridente. Tú puedes canalizar los rayos. Una cosa así. Mira. De aquí a que tenga un tridente. Puede pasar un tiempo. Pero lo que más me importa en este momento. Es terminarme la armadura también. Para usar estas cosas luego. Tanto guidear para hacerlo. Y no usarlas. Es como que puta. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Ya. Entonces ahora. Veamos. Este con esto. Ah. Puedo ponerle ya. Protección tres. Qué bonito. Por fin tiene. Ya. Por fin tiene protección tres. No. Me importa más eso en este momento. Que si tengo la armadura completa. Ya. Ahora el tema. Es que yo quería filo cinco. Pero. De aquí a que salga otra cosa. Y rompible a tres. Protección tres. Ahora. Bueno. Lo interesante aquí sería que fuera a buscar Neterita. Y sacara. Más cuestiones. Estoy aguantándome caleta por usar esta armadura. Porque. Me pican las manos ya. A ver. Voy a buscar. Esta. Un gote Neterita. Se le va a poner a ver. Peto. Porque el peto. No sé si el peto. O el. Uno hace el peto. Puede ser esta. A ver. Porque este tiene. Protección. Tiene la afinidad acuática. La afinidad acuática. Que uno puede. No se acuerdan. Si es lo que te permite ir más rápido. O lo que te permite picar sin problema. Eso es lo que no. No. Parece que es agilidad acuática. Es afinidad. A ver. Espérenme un poquito. Ya. No. La afinidad acuática. Es lo que te permite picar más rápido bajo el agua. Y la agilidad acuática. Te permite moverte más rápido bajo el agua. Pero yo encuentro que es más importante este. Por el tema de. De que. Uno de repente. Si uno quiere ir bajo el agua. Te importa de repente picar más que otra cosa. Y esto lo que tiene es la caída de pluma. ¿Cierto? Protección 4. Y rompibilidad 3. Caída de pluma 4. ¿Cierto? Ya. No. Le voy a poner. Yo creo que se le voy a poner al casco. Por el tema de la afinidad. No sé si ponérselo al casco. O al peto. Aquí tiene rompibilidad. Y rompibilidad. Protección. Y rompibilidad. Protección. Caída de pluma. O a las botas. Por la caída de pluma. También puede ser. Que no me acordaba. Que existía caída de pluma 4. Pensé que había hasta 3. Pero en fin. Y rompibilidad 3. Afinidad acuática. Tengo que. ¿Cuál se la pongo? ¿Cuál se la pongo? Casco. A ver. Veámoslo más prácticamente. A ver. Hasta cambia la forma del casco. ¿Cachai? A ver. Tengo armadura 3. Dureza armadura 2. Armadura 3. Dureza. Resistencia al empuje. Ah. Interesante. A ver. Hasta dan resistencia al empuje. Este. 8. 2. 8. 2. 3. La dureza de la armadura. Es lo que cambia aquí. No. No. Ya. Está con un punto más. Y empuje. Resistencia al empuje. Resistencia al empuje. Queda igual. Queda igual. Bueno. Tendría que ponerla. Toda la armadura en Eterita. A ver. Como no he encontrado más. Si es un cacho. Encontra más. Pues. Y se está haciendo muy larga esta serie. Aunque no me extrañaría tampoco. Pero bueno. Mira. Mientras tanto. Yo creo que le voy a poner el casco. Al casco. ¿Cómo se ve esto? A ver. Si es diferente. Incluso. Pasamos de la moda azul. A la moradita. En fin. La cosa es que. Ya. Ya. Esto. Y esto. Ya. Ahí estamos mejorando la armadura. Y todo ese tema. Aquí. Ahí. Pensé que fuera más grande esto. Como mira. Las tremendas protecciones. Cambio. Caleta. La forma del casco. Leí la notra ya. Bueno. Yo creo que eso es todo por ahora. Espero que estén bien. Cuídense. Nos vemos. Adiós. Salud. 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 Gracias por ver el video.